Uno de los problemas que tienen aquellos que producen cítricos es la mosca negra. Por eso hay que tener en cuenta trabajos muy importantes que se han realizado en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Asunción, donde el técnico, el ingeniero Luis González Eñara, un gran especialista del tema, nos va a mostrar cómo se realiza un preparado sencillo y económico que puede servir para el control de la mosca negra de los cítricos. Estamos en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de Asunción y lo que vamos a hacer es comentar una plaga en cítricos, comentar y ver cómo se puede controlar esta plaga. Probablemente a nivel país es una de las principales para este cultivo en la actualidad y está creando bastantes problemas. Esta es una plaga que más o menos ingresó a nuestro país en el 2004 y desde que ingresó está causando bastantes problemas. Tenemos en varios apartamentos que están muy afectados hoy, por ejemplo, acá Zapá. Tenemos zonas bastante afectadas en la zona central nuestra acá, plantas que están sufriendo bastante hoy. Lo que vamos a hacer es ver un método alternativo como para controlar, porque en teoría hay varias opciones como para controlar esta plaga. Tenemos los insecticidas clásicos, pero también tenemos productos orgánicos, productos que fácilmente el productor lo puede aplicar con lo que tiene a mano en sus casas y justamente eso es lo que queremos mostrar, era una práctica sencilla. Cualquier agricultor lo puede hacer con lo que tiene en la casa, aparte tiene un costo sumamente bajo. Antes de mostrarnos cómo se prepara el insecticida, le consultamos al ingeniero. ¿Cómo se da la aparición de la mosca negra de los cítricos en las plantas? En una planta sana aparece primeramente cuando los insectos adultos odipocitan, ¿verdad? Es una plaga que prefiere las nuevas brotaciones, siempre vamos a ver que hay actividad en los brotes nuevos, ¿verdad? En donde después, posteriormente aparecen las ninfas. Y es una plaga que lo que hace es succionar la savia y se instala preferentemente en el embés de la hoja, donde se instala, se multiplica o diposita, ¿verdad? Y ahí es donde empieza todo el ciclo afectando, ¿verdad? Entonces es una plaga netamente chupadora, ¿verdad? Donde chupa la savia y afecta en diferentes grados, ¿verdad? Tiene un efecto directo que sería la propia succión de la savia. Y por otro lado, lo que produce es, al estar multiplicándose, como es un insecto chupador, produce una liberación de savia azucarada, que es producto de la succión del propio insecto. Acá tenemos una planta con cinto más claro. Fíjense ustedes, en el embés de la hoja aparecen estos tados ninfales. Acá hay ninfas y pupas, donde posteriormente van a salir los adultos. Y se instala fundamentalmente en el embés de la hoja, es decir, al otro lado de la hoja, como están viendo. Y como producto de esta succión de la savia del insecto, aparece un hongo, que es esta costra negra, que parece como si fuese ollín, ¿verdad? Pero en realidad es un hongo, que es Campnodium citri. Y es un hongo saprófito, ¿verdad? Que lo que hace es crecer en base a este subproducto de la succión de savia de este insecto, ¿verdad? Este hongo lo que hace es cubrir totalmente la hoja. No solamente cubre, como ven ustedes acá, cubren hojas, ramas y frutos. Los frutos quedan totalmente ennegrecidos. Que también dificultan la venta al público, ¿verdad? Una fruta negra, evidentemente, no la vamos a poder vender. Entonces lo que tenemos que hacer es, directamente, primeramente combatir al propio insecto, ¿verdad? Y combatiendo al insecto, esta fumagina va a ir desapareciendo. Como ven ustedes acá, ya se está levantando. Se levanta, porque este no es un hongo fitoparásito. Es un hongo saprófito, es decir, crece porque hay excreciones de savia azucarada, ¿verdad? Producto de la succión de todos los insectos chupadores, ¿verdad? Esto mismo pasa, por ejemplo, con los pulgones, con las moscas blancas, también pasa lo mismo. Y este hongo, una vez que el insecto desaparece, él también se va a ir limpiando y con las lluvias se va a ir liberando. Y finalmente, la hoja va a quedar nuevamente limpia, ¿verdad? El problema principal es que acá, con esta fumagina, como se recubre totalmente de negro, impide la propia fotosíntesis normal de la planta. Y la planta se ve totalmente reducida en su capacidad productiva, ¿verdad? Posteriormente, el ingeniero nos mostró cómo se hace el preparado con 20 mililitros de aceite para comidas, 20 mililitros de detergente y un litro de agua. Acá vamos a hacer una preparación de un litro simplemente a modo de ejemplo, ¿verdad? Obviamente, yo puedo hacerlo en 10 litros, en 20 litros, pero siempre cuidando ese porcentaje, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer una aplicación al 2%, ¿verdad? Nosotros con esos, con 2% tuvimos bastante, un control bastante interesante, ¿verdad? Entonces, realmente, lo que vamos a hacer es aplicar el aceite, ¿verdad? El aceite, y como acá hay un litro, si es 2 en 100, entonces como un litro es, van a ser 20 ml lo que vamos a estar aplicando. Entonces, voy a medir aproximadamente 20 ml de aceite, es un aceite de soja común y corriente, el que usamos en la cocina, ¿verdad? Entonces, realmente pongo el aceite. Y ustedes ven que el aceite no se mezcla con el agua, ¿verdad? Y entonces, como para que se pueda mezclar el aceite, lo que vamos a poner es detergente, ¿verdad? Detergente en la misma proporción, es decir, también en un litro vamos a usar 20 ml también, ¿verdad? Entonces, que vamos a medir, ahí va a ser que llegó, ¿verdad? Entonces, acá tenemos 20 ml, ¿verdad? Entonces, también ponemos dentro de la, dentro de la mezcla para que ocurra una emulsión, ¿verdad? Lo que va a hacer es, el jabón va a estar rompiendo esa tensión superficial y permitir que el aceite se mezcle con el agua, ¿verdad? Que es lo que queremos lograr, ¿verdad? Queremos lograr que el aceite tenga una buena distribución en el agua, ¿verdad? Y para eso nos va a ayudar el detergente, ¿verdad? Entonces, mezclamos. Ustedes ven que poco a poco se va emulsionando hasta que se mezcle totalmente, ¿verdad? Entonces, ven ustedes que acá el aceite se va emulsionando, se mezcla. Y esta ya es una preparación que está lista como para ser aplicada, ¿verdad? Entonces, podemos aplicarla nosotros inmediatamente, ¿verdad? Le consultamos al profesional si con el tiempo la mosca negra de los cítricos podría crear una resistencia ante este insecticida. Como este es un producto que actúa más bien en forma física, ¿verdad? Es sumamente difícil que el insecto genere resistencia, ¿verdad? Normalmente una plaga cuando ingresa recién no tiene controladores naturales. Lo que actualmente ya están apareciendo. Entonces, dentro de unos años probablemente esta plaga va a ir bajando poco a poco, hasta que sea una plaga más que esté, digamos, sin causar el efecto tan dañino que hoy está causando, ¿verdad? ¿Este insecticida natural puede controlar también otro tipo de plagas? Cabe resaltar también que con esta aplicación estamos controlando no solamente a la mosca negra, estamos controlando pulgones, estamos controlando hormigas que estén circulando dentro de la planta, estamos controlando cochinillas, estamos controlando también ácaros. O sea, puede tener diferentes funciones. Que con eso lo que estaríamos es haciendo, diríamos, un control bastante interesante de varias plagas, ¿verdad? En forma física, ¿verdad? Entonces, tuvimos resultados bastante interesantes como el ácaro de la, por ejemplo, leprosa y el ocítrico, que es una plaga también importante en muchas regiones. Son casos en donde vamos probando y vamos buscando alternativas, porque hoy ya tenemos que ser eficientes. Tenemos que, sobre todo, buscar alternativas válidas para el pequeño productor, ¿verdad? El ingeniero nos mostró qué tipos de equipos se pueden utilizar para aplicar el producto. ¿Cuál es el efecto que le causa a las moscas este producto y con qué periodicidad le recomienda su aplicación? Los insectos respiran por las tráqueas, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es taponar todos esos espiráculos, que serían las zonas en donde entra el oxígeno en los insectos. Entonces, lo que vamos a hacer es controlar al insecto en forma física, ¿verdad? Tapona al insecto, no va a poder respirar, ¿verdad? No se va a poder multiplicar, no va a poder cumplir sus ciclos normales. La muerte es casi instantánea, ¿verdad? Una vez que el producto le llegue al insecto, ¿verdad? Y se pueden hacer aplicaciones, digamos, continuas. Normalmente con dos aplicaciones ya se reduce en un 90% la aparición, ¿verdad? El efecto es bastante significativo, ¿verdad? Y con dos aplicaciones hay una reducción importante, ¿verdad? Se puede hacer en principio, se puede hacer si hay una alta infestación. Si hay muchas plagas, se pueden hacer cada ocho días, por ejemplo, en un inicio. Y después esperar a ver qué es lo que ocurre, ¿verdad? Y esperar que sea un proceso que el producto esté haciendo efecto y finalmente va a haber una reducción continua, ¿verdad? El ingeniero comentó que con la aparición de este problema, la planta puede llegar a reducir su producción a nada si es que la infectación es importante. Tal es así que en un caso particular, uno de los productores nos había comentado que de una parcela había quitado como 15 millones de guaraní en venta de fruta fresca. Mientras que al año siguiente, con la aparición de esta plaga, prácticamente no puede cosechar nada, ¿verdad? O sea, hay casos en donde realmente el efecto es significativo. Y lo que produce es una reducción notable de su capacidad fotosintética. Y obviamente si la planta no produce fotosíntesis, no puede recibir la luz, ¿verdad? La luz es la principal fuente de energía. Y si no puede recibir eso, no puede hacer fotosíntesis y por lo tanto la planta no puede cargar, no puede producir la fruta. Podemos utilizar diferentes pulverizadores, diferentes equipos como para hacerlo, ¿verdad? Tenemos equipos muy sencillos como este, por ejemplo, tiene medio litro y es sumamente eficiente, ¿verdad? Entonces, en las casas tenemos muchas veces esos productos que usamos en las ropas, en las casas, ¿verdad? Tenemos pulverizadores que a veces vienen ya fabricados, ¿verdad? Que son para otro uso, pero que lavando, perfectando, podemos usarlo. Entonces, acá tenemos ya el producto preparado, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es pulverizar y buscando siempre, intentando llegar a donde está el insecto. Porque como habíamos visto, el insecto mayoritariamente está, sobre todo las ninfas y pupas, están en el envés de la hoja. Entonces, tenemos que procurar llegarle acá, ¿verdad? Como va a ser, va a tener un efecto físico. Entonces, lo que tenemos que procurar es llegar. Entonces, eso sería lo que tenemos que estar buscando, ¿verdad? Dale, quiero mostrar, fíjense cómo hay insectos entomopatógenos que ya están apareciendo. Están apareciendo ya controladores biológicos. Este es Askersonia, que es un hongo que está apareciendo ya. Es un hongo entomopatógeno que está apareciendo, controlando. Entonces, poco a poco vemos que están apareciendo. Luego, se realizó la aplicación de insecticida en una planta afectada. El producto es, digamos, emulsionable. Y lo que tenemos que hacer es procurar llegar, fíjense usted acá, en este caso. Tenemos, esta es una planta de limón sutil. Fíjense usted, acá está la mosca negra. Lo que tenemos que procurar es solamente llegarle en donde está el producto, nada más, ¿verdad? Y como no hay problema, porque este no es un producto tóxico, ¿verdad? No hay problema en que yo esté aplicando. Fíjense usted, lo que busco es aplicar en donde está. En el envés, fundamentalmente, donde está. Intenté aplicar acá, ¿verdad? Entonces, con esto, fíjense usted, con pequeñas cantidades, yo ya voy a poder estar controlándole, ¿verdad? Solamente así. No tiene olor, es un producto que yo me puedo mojar sin problema. No tiene ningún principio activo tóxico, ¿verdad? Y lo que va a ir es reduciendo, ¿verdad? Entonces, en plantas chicas, basta con que yo tenga un pequeño polarizador como este, que ya puedo automáticamente cubrir toda la planta, ¿verdad? Entonces, buscando, con esto no solamente como les comentaba, voy a estar controlando a estas moscas negras. También, si es que hay pulgones, si es que hay cochinillas, también voy a estar controlando, ¿verdad? Buscando mojar todas las hojas, ¿verdad? ¿Cuál es el momento ideal para la aplicación del producto? Y en este momento, probablemente, vamos a tener nuevos brotes, como es este caso. Y acá están los adultos que están apareciendo detrás, ¿verdad? Entonces, este es el momento ideal, ¿verdad? Entonces, como para proteger estas nuevas brotaciones, ¿verdad? Y hacer de que los adultos ya no estén ovipositando, ¿verdad? Entonces, esto le va a causar una muerte. Fíjense ustedes cómo hay brotes nuevos acá, ¿verdad? Entonces, esto lo que vamos a hacer es proteger directamente todos estos brotes nuevos que están apareciendo. O sea, tal vez lo que nos podría afectar un poquitito es cuando hay mucha floración, nos puede afectar la floración. Entonces, sería eso, ese es el momento menos indicado. Pero como fíjense ustedes, esta planta está ahora brotando. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar para proteger estas brotaciones, ¿verdad? Lo ideal es cubrir toda en donde está el insecto, ¿verdad? Entonces, en donde yo veo, por ejemplo, pueden haber brotes como fíjense ustedes en este caso. Acá tenemos una mucho mayor infestación, acá hay una cantidad bastante grande. Entonces, voy a procurar hacer lo mejor acá, ¿verdad?